Como llegué a estar parado y aquí no tengo idea Es la suma de decisiones que no se aprenden en la escuela Ahora me pesa más el bulto porque trae muchas preguntas Pocas respuestas y tantas ganas de volver a abrir los ojos Y despertarme en el sillón de tus papás El que algún día fue una suite para los dos